Un hombre tiembla allí en el borde de su soledad Llora todo el placer que la vida no le pudo dar Y los demás son sombras y un espejo que no es su realidad Y así volar es el único sueño que llena su mundo de paz Un hombre quiere amar y se escapan sus musas de un sueño Nadie lo entenderá, siempre será juzgado al final Y sigue allí aferrado a su anhelo sembrando flores de cristal Y así volar es el único sueño que llena su mundo de paz Y así volar es el único sueño que llena suerte